Que tal mis amigos, como están esos compas, esos valedores Espero que se encuentren de poca madre, las mejores de las vibras Un fuerte abrazo para todos ustedes Vamos a empezar con un nuevo video, vamos a hacerlo rápido Es de los episodios para irnos al mundial Ustedes todavía están pensando que Qatar es un país en el cual va a tener muchas reglas Muchas disciplinas, donde no van a poder disfrutar O ya tienes tus vuelos, como lo habíamos hablado en el episodio anterior Bueno, pues déjame decirte que como es un mundial Pues obviamente el país de Qatar va a tener su lugar de tolerancia Su zona de tolerancia para todas las personas que lleguemos De las otras partes del mundo, de otros países Y yo puedo asegurarte que todo eso que algunas noticias llegaron a decir Que el alcohol, que la fiesta, que la vestimenta Pues déjame decirte que como es un mundial Pues obviamente hay países, en este caso Qatar, que es un país árabe Musulmán Pues va a tener que tener su zona de tolerancia Así es que no se agüiten, no se saquen de onda Va a haber fiesta, como en todos los mundiales Nos la vamos a pasar muy bien Entonces yo les platicaba, ¿verdad? Del año pasado Que teníamos que empezar a checar lo de nuestros vuelos Empezar a ahorrar ese dinero para nuestros vuelos Bueno, pues ahora ya empezando enero del 2022 Déjenme decirles que ya hay muchas rutas Ya hay muchas rutas, ahora sí ya en los buscadores Puedes encontrar rutas desde países europeos Desde países, no sé, si tú vas a Estados Unidos O a cualquier otro lugar, también ya hay vuelos Todavía faltan, ¿verdad? Algunas aerolíneas que empiecen a abrir Pero digo acá en el presupuesto no andábamos tan descabellados Estábamos más o menos en lo que es el promedio Entonces yo les comparto rápidamente Nuestra ruta que nosotros vamos a armar El primer tramo es México-Cancún El siguiente tramo es Cancún-Frankfurt En Alemania El siguiente tramo es Frankfurt-Jordania Y después ya de Jordania Llegamos a Doha, Qatar Nosotros empezamos a viajar Desde el 13 de noviembre Para llegar allá El día 19 Nosotros vamos a llegar el día 19 A lo que es la fiesta del mundial Recordándoles que el mundial estaba contemplado Para que empezara el 21 de noviembre Y terminar el 18 de diciembre Recorrieron la final para el día 17 Así es que quédate en este video Vamos a platicar de muchas cosas De cómo te puedes inscribir ya para los sorteos De los tickets De todos los que son los boletos Así es que Acompáñame a este video No te muevas Pues así es como les digo mis amigos Ya este Digo yo siempre trato de compartirles todo esto Porque es lo que has aprendido Si tú llevas tiempo Viajando Conociendo Pues comparte Comparte realmente lo que tú aprendes No puedes quedártelo O sea Como siempre se los comparto Si ustedes no lo platican Si no ayudan Si no comparten toda esa experiencia Pues desgraciadamente Se va a podrir Se va a podrir Y a nadie le va a servir Lo que hayas aprendido Así es que compártelo De coraza Para toda la banda Para toda la raza Que quiere ir al mundial No hablemos de más Hay gente que Puede presumir De 5, 10, 15 mundiales Pero pues no te ayudan Ni siquiera a saber Qué es un fan ID Cómo va a ser el sorteo Qué compras Qué no compras Cómo comprar No Entonces Ese es tu amigo mochilango El que te va siempre a dar Los mejores tips Con los mejores presupuestos Hablábamos de los aviones De los vuelos Pues sí Así va a ser nuestra ruta Nosotros vamos a partir Desde el día 13 Vamos a ir lugar en lugar Vamos a ir conociendo Pasándonosla bien Hasta llegar el día 19 A Doha, Qatar Este presupuesto Que yo les decía Es porque yo no tengo visa Yo no tengo visa estadounidense Y ahí va el primer tip también Ahorita Si tú vas a checar vuelos Si vas a checar alguna ruta Lo primero que debes de hacer Es checar que tu pasaporte O tu visa americana Tengan todavía vigencia Para que no vaya a ser la de malas Que tú compres por Estados Unidos Y tu visa ya venció Así es que Pónganse truchas Ojo en eso Chequen primero sus Vigencias de sus documentos Y a partir de ahí Armar su ruta A empezar a armar su ruta Tengo ya conocidos Que bueno Van a salir de Nueva York De Nueva York Al Cairo Del Cairo a Doha Hay otros que Lo están pensando hacer Por Los Ángeles Hay otros que Por Bruselas Otros por Tur Por Turquía O sea Va a haber muchas Muchas rutas En consideración La que tú Quieras Y la que tú Estés manejando Pues va a haber Verdad Pero si Si tu vuelo A más Está en 25 Para abajo Es muy buen precio La verdad es que Es muy buen precio Ahorita Yo calculaba Como unos 22 23 A los que no Tuviéramos visa Bueno Lo conseguimos Más o menos En esa cantidad No se ha salido Del presupuesto Y pues Ahí vamos Otro tema Muy importante Es que ya Empezó El sorteo Para los tickets De hecho Hoy empezó Y va a terminar El 8 de febrero Para el 8 de febrero Tú tienes que Haberte metido En el sorteo Si quieres Verdad Entrar Y poder ser elegido Para que te den O tengas la oportunidad De comprar esos tickets Aquí que vamos a hacer O como lo vamos a hacer Es fácil Compas Miren Hay que meternos Primero Lo primero que hay que hacer Es meternos A la página De la FIFA Nosotros ahí En la FIFA O en su página Que es esta Que se ve aquí Vamos a quitarle Un poco el brillo Para que se pueda ver Bueno Se alcanza a ver aquí Lo que es la página De la FIFA Nosotros lo que vamos a hacer Es Apretar En donde dice Aplicar por tickets Nosotros vamos a aplicar Por los tickets Como dice aquí Miren Noviembre 21 A diciembre 17 La final Adelantaron un día Aquí nosotros Que vamos a hacer Irnos a lo que son Los tickets Después Donde nosotros Nos vamos a lo que son Los tickets Dejen que carguen La La página Va a haber estos dos Internacional O residente Yo soy internacional Voy de otro país Vamos a apuntarle ahí Así es que Les platicaba Aquí vamos a encontrar Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Pero la 1 A la 3 Es la que nos pueden Vender a nosotros La 4 Es para todos Los catarines Toda la gente De catar Los residentes Así es que son Más económicos Pero porque son Para ellos Nosotros vamos a Meternos aquí A la página Como les estaba Enseñando Y vamos A leer Obviamente Y vamos a Meternos aquí Donde dice Envíe o edite Tus solicitudes De entrada Aquí le vamos A dar Una vez que ya Entramos Aquí es donde Empieza el estrés Mundialista ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a estar Esperando A que cargue Nuestra barrita ¿Verdad? De ingreso Y ahí es donde Empieza la tensión Cuando tú Empiezas a leer Que hay muchos En fila Que la espera Que te esperes Unos cuantos minutos Entonces Es lo bonito Es lo bonito Es la sensación Bonita De ese estrés Mundialista De que tú sabes Que es paso a paso Entonces Espero que esto Te esté sirviendo Espero que esto Te esté sirviendo Aquí nosotros Como lo hicimos Hace un poco Hace rato Nosotros lo hicimos Ya me aparece Aquí Que mis solicitudes Han sido enviadas Pero rápido Así les platico Así como nosotros Ingresamos Va a empezar A caminar Nuestra barrita Ese famoso muñequito Que ahí va avanzando Para ingresar Una vez que tú ingreses Va a estar Creo que aquí la tengo Se las comparto Para que no haya Pierde Y sepan Ok Aquí está Así Entrada A partidos Individuales Abono para cuatro Diferentes estadios O abono por equipo Nosotros vamos A tocar Abono por equipo Si es que así Tú lo deseas ¿Verdad? Yo en mi caso Así lo hice Y me fui A buscar La selección De México Vienen Las selecciones Tú escoges México Obviamente Yo Puedes poner Los tres Cuatro Cinco O siete partidos Si nada más Vas a la fase De grupos Pones El de tres Y ahí mismo Le pones La categoría Que quieras Hasta abajo En medio Arriba Y ya Ingresas Tus datos Pones todo Lo que es Tu correo Tu fecha De nacimiento Y una vez Que vas llenando Ya todos los datos Puedes Poner hasta Invitados Si tú quieres Llevar a alguna Persona O van personas Contigo Los pones De invitados Llenas también Sus datos Y lo ingresas Y lo ingresas Una vez que ya Lo ingresas Te puede Te pone también Una señal De un ID Para que Quieras compartirlo Con familiares O amigos Y puedan sentarse En la misma zona Fue lo que Nosotros hicimos Con toda esa banda Que hoy quiere ir Con Mochilango Al mundial Y que son Sus primeros mundiales Y que a toda madre Son cosas que A mí me motivan Y me emocionan De que mucha gente Salga de esa zona De confort Y se dé la oportunidad De llegar a un país Árabe Por primera vez Y en un mundial El primer mundial En aquel lugar Y pues ni modo De no ir Así es que Así se fueron dando Digo No es Difícil La verdad Registrarte Ve leyendo muy bien Y ahí ya aplicas Después una vez Que ya mandaste Tu solicitud De entradas A lo que es la FIFA Ellos en tu correo Te van a mandar Este correo Donde te indique Que tu solicitud Ya ha sido Que tu solicitud Para las entradas Ya Ya está registrada Esta Nosotros Ya con ese correo Vamos a esperar A tener esa suerte ¿Verdad? De que en un mes Mes y medio No lo sé Nos manden un correo Si fuimos elegidos O no Entonces Ahí es donde Pues a esperar La fase 2 Así es como les digo Esto del mundial Se vive poco a poco Paso por paso Ya nos estaremos Ya nos estaremos Metiendo en otro capítulo Para lo que viene siendo El hospedaje También es un tema Que ahorita no se alarmen Lléveselo tranquilo Ya hay hotelería 5 y 6 estrellas Que está ofreciendo El servicio Para todos los que Compraron Tickets Hospitality Que son los caros Que son para la gente VIP Para agencias De viajes Entonces Digo Tranquilos Ahorita están ofreciendo Esos hoteles 5 o 6 estrellas Se sale del presupuesto Del mochilero Por mucho Y digo Va a haber ¿Verdad? Va a haber hospedajes Entonces Rápido Les comento Cuando busquen Sus vuelos Se me estaba pasando No es Medio pagado No es publicidad Pero los vuelos Son Volaris México Cancún Lufthansa Busquen por Lufthansa El México Frankfurt Y de Frankfurt A Jordania El Royal Jordain Ese también Nos va a llevar A Doha Así es que Son aerolíneas Que ahorita No están tan elevados En sus precios No están abusando Así que Ahí están Esos datos Para los vuelos Y ya Hablándoles De los tickets Así como íbamos Pues es así Como nosotros Tenemos que esperar También va a haber La fase 2 La fase 3 Para conseguir vuelos Cuando una vez Ya los equipos Estén armados Los grupos Ya sepamos Que partido Es el 20 Cual es el 30 Y así sucesivamente También desde aquí Lo puedes elegir Pero pues es a ciegas Todavía no sabes Que partido Estás comprando Puedes correr Con la suerte Que te toque De algún Brasil De algún Inglaterra Francia No sé ¿Verdad? Pero poco a poco Los equipos Van a ir calificando Nuestra selección Está por jugar Próximamente Los partidos Ya más claves Como para ya saber Si vamos a estar allá O no Pero de todos modos Este Como siempre Suscríbete A nuestro canal Vamos a estarte Tirando los mejores tips Aquí vamos a ir grabando Poco a poco Como vamos Paso a paso Para que tú también Si lo quieres hacer Quieres viajar al mundial Lo puedas ir realizando No olvides Verdad Que yo siempre Te dejo ahí Mis redes sociales Por cualquier duda Que tú tengas Cualquier mensaje Que me quieras mandar Sin problemas Yo te lo contesto Te puedo ayudar ¿Verdad? Para armar tu ruta Platícame tus intereses Aquí yo siempre Dejo en los links Todos los comentarios Para cualquier cosa Que tú requieras Tú necesites Así que mis hermanos Un fuerte abrazo Para todos Síganse la pasando De fibra Nos vemos en el mundial No se les olvide Suscribirse Y nos estamos viendo ¡Gracias!